Buenos días, yo soy Fabiana Sosa y mi maestra es Juli, Juli Santiago. Les voy a cantar una canción sobre el agua. Una lágrima salió de mis ojos, todo por mi rostro y al celo. Y la tierra sin que se mecerce, al absorbe la fuente de mi corazón. Yo me hago una pregunta, de falta de mi alma siempre responderá. No me importa si niño o adulto le falta una respuesta, porque yo aún no me sorprende. Porque el ser humano está malgastando, desaprovechando su necesidad. Es el agua la fuente de vida, líquido que anima mi felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!